Amigos, ¿recuerdan el video en donde le realicé una llamada telefónica al papá de mi hija? Por favor, no me vuelvas a buscar, no me vuelvas a llamar. La verdad no entiendo para qué me buscaste, pero mi esposa no sabe que tengo otra hija. El día de hoy, él está aquí y por fin me va a responder todas las dudas que nunca me pudo responder antes. ¿Por qué me dejaste cuando te dije que estaba embarazada? Yo no me iba a hacer cargo o no iba a arruinar mi vida. Por alguien a quien me amabas, ¿no? Lo que traías en la panza. ¿Qué me asegura? Que Anita es mi hija. A mi hija más me dejaste hacer la prueba de paternidad. Quisiera saber si alguna vez me fuiste infiel. ¿Le eres infiel a tu esposa? ¿Has encontrado a alguien mejor que yo? Sí. ¿Alguien se ha animado a estar con una persona como tú? ¿Te metiste con alguien para entrar a barro? Tú y Anita están muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a los videos que haces para sobrevivir. Gracias a que su mamá trabaja. No, no creo que a esto le puedas llamar trabajo. Yo quiero desaparecer de tu vida y que tú desaparezcas de mi vida. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quiero hacerme cargo de ti? ¿Quiero hacerme cargo de Anita María? Bueno, gracias por venir. Muchas gracias a ti por invitarme. ¿Podemos comenzar? Claro. ¿Por qué decidiste hacer este video conmigo? Ok, tengo dos razones. La primera es que no creas que no vi el videíto que subiste a Facebook de la llamada. Entonces me dejaste súper en mal y quise venir acá a dar mi versión. Yo te dije en mal a ti. Sí. Yo te dije que me dijeras exactamente. No, pero yo no sabía que me estabas grabando. Así que si te dije que... ¿Qué iba a ser la diferencia de que se la grababa o no? ¿Nos podemos tranquilizar un poco? Si te dije que las hubieras era porque yo ya estaba bastante enojado. Pero ok, está bien. Espero que sí te haya servido, que sí hayas podido generar algo con ese video que te di. Y otra, y tengo una segunda razón, que todavía no es el momento para dártelo y te lo voy a dar más adelante. Podemos empezar, ¿no? Quisiera saber si alguna vez me fuiste infiel. No. Ay, por favor. Nunca te fui infiel. Ana. No te fui infiel. Tenías puros amigos hombres. Trabajabas con puro hombre. Subiste de puesto muy rápido cuando estabas en televisión. Entonces me vas a decir que nunca me fuiste infiel. Entonces prácticamente me estás diciendo tú que para que una mujer pueda ser exitosa en la vida necesita involucrarse con las personas. Hay muchas mujeres talentosas. Tú. Pues la realidad es que existen las relaciones de amistad entre hombres y mujeres y que yo no te fui infiel. La respuesta es no te fui infiel. Sí pude haberlo hecho muchísimas veces y no lo hice. La verdad, no te creo. No, porque te amaba y porque creía en ti. Si miente también puede tomar un shot, ¿no? ¿Por qué es mentira? ¿Por qué no te estoy diciendo lo que tú quieres escuchar? Bueno, perfecto. Seguimos la siguiente pregunta. ¿Algún día realmente me amaste? Creo que amor es una palabra que nada más puedo conocer con mi hija y con mi esposa. Aunque mi hija no sea mía, pero en cuanto yo la conocí, yo la amé. Pero contigo pues tú me gustabas mucho. Creo que amarte, amarte no. ¿Por qué estuviste conmigo dos años? Porque te recuerdo que esos dos años me decías que me amabas, que íbamos a estar siempre juntos, que nos íbamos a casar. Pero ¿cuántos años teníamos? Estábamos muy chicos. ¿Tú crees que yo me iba a casar a los 22 años que yo tenía? Eso no es una excusa. O sea, mira, cuando tú quieres estar bien con una persona, le das a escuchar lo que quiere y listo. Tú me gustabas y yo quería estar contigo porque yo quería tenerte. Pero... Qué poca madre, ¿eh? Pero ok, la respuesta es no. ¿Qué me asegura que Anita es mi hija? ¿Qué te asegura? ¿Te la vuelvo a repetir? A ver, no estuve con otra persona mientras estaba contigo, mientras andaba contigo. Mi mundo era Javier. Yo estaba enamorada perdidamente de ti, loca por ti. Y tú lo sabes. A ver. Tú lo sabes. ¿Me avisaste tiempo después que estabas embarazada? ¿Por qué? ¿Me avisaste tiempo después? Pues yo no sé por qué. ¿Dónde estabas? Pues tú me terminaste. ¿No te metiste con el mejor amiga? ¿No te consta? Sí me consta. Vi los mensajes mientras estábamos dormidos. Ay, mensajes. Por mensajes ya soy infiel. Claro que no. Mensajes que ya la pasamos muy bien. Bueno, la primera vez, esa es la vez que sabes. No, a mí me queda clarísimo que no fue una vez, fueron más de 10. O sea, eso lo tengo clarísimo. Cuando me avisaste que estabas embarazada, ya había pasado tiempo. Bueno, seguramente me embaracé de una semana para otra, ¿no? Yo no sé. Javier, Ana María es tu hija. A mí jamás me dejaste hacer la prueba de paternidad. Sí, pero no me dejaste hacer la prueba de paternidad. Cuando yo realmente la busqué, cuando me dejaste. Bueno, por mí puedes hacerla. No, mira, pues ahorita no. Ah, por mí puedes hacerla. Ahorita, ahorita. Porque nada debe nada, temes más que quede registrado, puedes hacerla. Pero ahorita ya no tiene caso. Ve, nunca has querido. Mira, ahorita ya ustedes hicieron su vida, yo ya hice mi vida, yo estoy bien, tú estás bien. Solamente, pues era la pregunta que quedaba bien. ¿Por qué me dejaste cuando te dije que estaba embarazada? Esa es una pregunta muy fácil de contestar. Yo estaba muy chico, yo tenía más planes en mi vida que cuidar a tu hija. Yo no me iba a hacer cargo o no iba a arruinar mi vida. Por alguien a quien me amabas, ¿no? Porque ya me la acabas de dejar, claro. Pues lo que traías en la panza. ¿Lo que traía en la panza? ¿Es neta? Yo no iba a dejar, yo no iba a... ¿Qué hubiera pasado si me hubiera quedado contigo? Bueno, así... ¿Estás escuchando? ¿Te das cuenta en la clase de hombre que eres? Yo sé, yo sé. ¿Realmente me amabas? ¿O solo estabas conmigo por mi dinero? ¿Por tu dinero? ¿Qué te estás dando risa? Se te olvidó, se te borró la memoria de lo que pasaba. ¿No te acuerdas dónde vivías? ¿No te acuerdas dónde vivías? Bueno, a lo mejor yo no tenía dinero, a lo mejor yo no tenía dinero, pero mi familia sí tenía dinero. ¿Pero tú no...? ¿Quién pagaba todo? Tú sabes cómo me regañaba por mantenerte. No, porque te amaba, porque así yo soy. Cuando amo a una persona le doy todo. Porque así es, para mí así es. Si amo a alguien, quiero que esté bien, quiero que esté feliz. Y sí, sí te amaba. Mira, tú sabías, tú sabes, tú sabes la cantidad de dinero que tiene mi familia. Y en ese momento tú también lo sabías. Pero tú no lo tenías. No, pero sabías que en algún momento lo iba a tener. No, pero eso es independientemente. Yo nunca te quise a ti por dinero. Jamás te fijaste en los carros que tenían mis papás. Tú sabías. Tuvues papás. Sí, pero tú sabías. No, Javier. Pero tú sabías que eso en algún momento... Por ejemplo, ahorita me acaban de dejar un terreno que está dando un montón de dinero. Bueno, ok. Sí, sí te amaba. Ok, entonces, ¿estabas conmigo por mi dinero o no? No. ¿Por qué nunca has querido conocer a Anita? Tú y Anita están muy bien. Gracias a Dios. Gracias a Dios y a los videos que haces para sobrevivir. Gracias a que su mamá trabaja. No, no creo que a esto le puedas llamar trabajo. Pero ahorita estás muy bien tú con Anita. No veo la diferencia entre que si voy ahorita contigo hasta tu casa decirle, Ana, yo soy tu papá. O sea, no he estado en sus primeros años, no voy a estar en otros años. Entonces, yo creo que no veo la diferencia entre conocerla ahorita o conocerla antes o conocerla más adelante. Mejor que ella piense que no tiene papá. No es cuestión de dinero, Javier. Es cuestión de que una niña necesita a sus padres. Yo crecí sin mi papá. O sea, a lo mejor es algo que tú traes, ¿no? Desde tu mamá. O sea, tú crees... Bueno, no te metas con eso. Tú creciste sin... ¿Alguien se ha animado a estar con una persona como tú? Es muy difícil que un hombre le haga caso a una madre que tiene ya una hija. ¿Crees eso? Sí. Y luego es más difícil, pues, por su condición. ¿Te casaste con una mujer que tenía una bebé de otro hombre? No tiene tus genes. Yo conocí a mi hija cuando estaba bebé. Ella tenía unos dos meses. Yo la cargué en mis brazos. Sí. Y entonces yo me enamoré completamente de mi hija. No es tu hija. Pero no es tu hija. Mira, cállate mejor. Esa nueva pregunta ya ya no la metas en este asunto. Que aquí tú me invitaste para hablar de ti y de Ana María. ¿Qué es lo que más extrañas de mí? Porque yo sé que estás acostumbrado a traer a las morras acá y que todas mueren por mí. O sea, vas a decir entonces que no extrañes absolutamente nada de los dos años que duramos. No extraño nada. Nada. Ana, por favor. O sea, ni siquiera cuando te besaba. No manches, hasta te hice una hija. Javi. O sea, no extrañas cuando... A ver, mírame. No te extraño. De ninguna forma te extraño. No te extraño. No te hagas la fuerte. No te extraño. No te hagas la fuerte en tu video. No te extraño. De ninguna forma, de ninguna manera. O sea, no te estoy diciendo que me extrañas. Te estoy preguntando si hay alguna cosa que extrañas en nuestra relación. No, nada. No te extraño nada de esa relación. Bueno. ¿Te arrepientes de haberme dejado? Si hablamos respecto a lo físico ahorita, sí. Por favor. Si estás un poco más bueno que mi esposa, podemos salir si quieres un día. ¡Ja! ¿Cómo no lo dijiste antes? Claro que no, Javier. ¿En qué cabeza cabe? Ana, mira, tú preguntaste y yo... Ok, no. Jamás. Mira. No salgo contigo nunca más. ¿Qué sabe Anita de mí? La verdad. Nunca le he hablado mal de ti. ¿Sabe que yo la abandoné? Pues ella solamente sabe que tiene una madre y una abuelita. Y ella misma dice, yo no tengo papá, mi papá es Dios. Qué tierno. Dime tres cosas que extrañas de mí. Ok, creo que... Bueno, puede ser una cosa. Mira, la verdad, creo que voy a tomar algo porque no hay absolutamente nada que extrañe de ti. Ey, pero tú pásame ese bote porque creo que lo voy a escupir o no sé. Por favor. Por favor. Tú también vas a tomar igual. Si no contesto algo, sí. ¡Tame! Ey, dame una servilleta. ¿Por qué si dices que nunca me amaste? ¿Por qué me pediste matrimonio? Dos veces. No me acuerdo de eso. Creo que ese día estabas enojada y pues quería contentarte un poquito. Yo te estoy, mira, te estoy siendo totalmente sincero. Perdón si sueno mal, pero así son las cosas. Sí. Yo también pues para que ya te saques ese chip de la cabeza de mí. Porque pues ya van dos veces que me buscan. ¿Crees que algún día volveremos a estar juntos? ¿Es neta tu pregunta? ¿Es neta? ¿O sea, es real? Pues que tiene... Mira, pueden pasar muchas cosas en la vida. Ah, no, eso me queda clarísimo. Nunca digo que nunca. Y obviamente ahorita pues yo no... No te diría que no. Si me dieron a elegir entre vivir sola en un desierto por la eternidad a volver contigo... Pues obviamente vuelves conmigo. Claro que voy a vivir en el desierto sola. No volvería contigo. ¿Por qué eres tan ardida? Aunque me dé vergüenza, lo voy a admitir. Realmente me sentía basura, me sentía humillada. Sentía que... Pues mira, cada quien se siente como quiera, ¿no? ¿Volverías conmigo sí o no? No. Dime tres cosas que cambiarías de mí. Uf. En esta sí... Sí tengo una muy buena... Tráganle una pluma y una libreta. Ok, principalmente tu voz. Muy aguda. Ay, de voz de pito odio. Tu voz, tu nariz la cambiaría completamente. Qué grosero eres. Entonces no te gustaba. Entonces, ¿qué carajo hiciste conmigo dos años? Cambiarías mi voz, cambiarías mi nariz. Pero estuviste conmigo dos años. Pues obviamente por eso apagamos la luz. Pero ¿qué? Mira, cambiar... Tú me preguntaste, ¿va? Cambiarías... Cambiar a tu voz, cambiar tu nariz. Y no sé. Tal vez te pondría un poquito más clarita. No, yo... A ver, yo no tengo un mejor cuerpo ni la mejor cara. Pero eso no importa. El físico no importa. Eso está súper claro, ¿eh? Pero está bien. No cambias. Sigue siendo el mismo. Esto sí es una duda que creo que todos tus fans tienen. ¿Te metiste con alguien para entrar a un planeta? Todos mis fans. Bueno, los poquitos fans que tienes. Puedes dejar de ser tan grosero. Puedes dejar de ser tan hiriente con tus comentarios, tan sarcástico. Ok. ¿Qué ganas? ¿Te metiste con alguien para entrar a Badafuncio o no? No. Ay, no. Es que se me olvida que él quiere que responda lo que él quiere, ¿no? Entonces tú quieres que diga, sí, sí me metí con alguien. Mira, Ana, trabajaste en TV Azteca. Sí. Trabajaste en Enamorándonos y creciste muy rápido. ¿Quién sabe por qué? Todos saben cómo se manejan todas las cosas en el medio. Bueno, gracias a Dios. Gracias, gracias a Dios. Yo creo que hay que tomar lo común sí, ¿no? Porque, pues, obviamente no estás siendo sincera en tus preguntas. Es que no voy a responder lo que tú quieras escuchar. ¿Por qué te voy a decir, sí, sí, me metí con alguien cuando la realidad es que no? ¿Cuántas veces me engañaste estando embarazada? No quiero hacerte sentir mal. ¿Mientras estabas embarazada? Ajá. Nada más. Sí fueron como otras, tal vez, tres, cuatro. Oye, entiéndeme, yo estaba despechado. Principalmente no sabía si esa niña era mía. Yo quería despecharme. Esa niña se llama Ana María. ¿Tu hija, pues? Sí, mi hija. Yo me esperaba como unas diez. Ah, pues, hubo, 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 ¿Qué te voy a decir a mi hija cuando pregunte por ti? Pues hay muchas cosas que puedes decirle, Ana. ¿Tú qué quieres que me diga? ¿Tú qué quieres? Dile que me morí. Dile que yo ya no estoy en esta tierra. Yo sí quisiera que, aunque no me interesa del todo entrar en su vida, yo sí quisiera que ella creciera muy independiente. Pero no quisiera que ella creciera con el pensamiento de hay una persona ahí. Que no se hizo cargo de él. Que no se hizo cargo de él. Que no le importe. Creo que eso es lo más humano que puedo hacer yo por ti. ¿Ya dejaste de ser tan tóxico? Yo quiero estar seguro de lo que tengo. No me vayan a salir como tú. ¿Le eres infiel a tu esposa? Creo que vas a tener... ¿Cuál quieres? ¿Esto no quiere decir nada? Quiero que me digas esta con el corazón en la mano y que me digas la verdad. Neta. ¿Por qué me engañabas tanto? Más que nada fuiste tú. O sea, el querer siempre hacer lo mismo durante... o en las noches. El querer siempre hacer lo mismo, eso a mí me cansaba, pues. Yo tenía muchísimas cosas las cuales yo quería hacer que no sé cómo que te daban miedo. O no sé si las hacías con otras personas, pero conmigo, en lo personal, siempre querías hacerlo igual. Y a mí, la neta, a mí eso sí me aburría demasiado. Entonces, yo creo que puede que tú hayas influido en gran parte. Otra cosa, a lo mejor sí soy un infiel. Va. Entonces fue mi culpa. Porque yo era la monótona y yo merecía que me fueras infiel, ¿no? Como tú quieras ver, ¿qué es lo peor que has pasado con Anita? Fueron varias cosas, ¿eh? Sí, a mí te estoy pidiendo una, tampoco quiero que te desahogues aquí. Qué grosero. Cuando tú te fuiste, me dejaste embarazada. Yo me peleé con mi mamá y literalmente tres, cuatro meses estuve sola con mi hija y con mi perro. No teníamos dinero real, o sea, no teníamos dinero. Yo la llevaba al teletón y nos íbamos en camión. Eran, eran realmente tiempos muy, muy difíciles. Mandaba mensajes porque sí te buscaba, pero en las llamadas nunca había respuesta. ¿Y sabes algo? Le doy gracias a Dios por que no me hayas respondido. Porque quizás no estaríamos así aquí ahorita. Bueno, sí, es cierto. Puedes decir que gracias a mí eres quien eres. Gracias a mis errores, a mis tropiezos, me supe levantar. Aprendí. Tengo una última cosa que hacer. Y ahora lo que mencioné al principio. ¿Podrías pasarme lo que te dejé? ¿Esto? Sí. Excelente. Mira. ¿Podemos mover esto? ¿Podemos quitar esto? ¿O moverlo un poquito para allá? ¿Qué es eso, Javier? Ahorita te voy a explicar. Este es un contrato que quiero que me firmes. En este contrato estipula y dice que jamás me vas a volver a buscar, ni vas a buscarme a mí ni a mi familia, jamás me vas a demandar por Anita. Tú, a partir de hoy, tú tu vida, Ana, y yo mi vida. Vas a ser como que nunca existí y yo voy a ser como que ni tú ni Anita existen. Me vas a firmar porque por esa razón fue por la que vine. Hace cinco años no te he demandado. Sí, pero esto a mí no me asegura nada. Y no lo voy a hacer. Ah, ¿no lo vas a hacer? ¿No vas a firmar? A ver, ¿qué quieres que te diga? No te voy a demandar. ¿Qué quieres que te diga? ¿Quiero hacerme cargo de ti? ¿Quiero hacerme cargo de Anita María? Jamás. No lo necesito. No te estoy pidiendo dinero. ¿Firma o no sale tu video? Mi amigo, pero eso va con oficina. Ok, lo que yo quiero es que quede grabado porque por eso vine. Yo vine por esta firma. Yo no quiero tener problemas con mi esposa ni por ella ni por su hija. Y quiero que te apures porque se me está haciendo muy tarde. Yo quiero desaparecer de tu vida y que tú desaparezcas de mi vida. Ok, ¿terminamos? Sí. ¿Ya me puedo quitar esto? Sí, sí. Perfecto. Gracias. ¿Puedo pasar a este lado, por favor?